Y pues se ve que está enojado ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Seguera fue otra vez? En este video les traigo el unboxing y el review de Scoobuster Este personaje pertenece al equipo de los X-Men Es el mismo paquete clásico que nos ha traído Hadro junto con Marvel Legends en los últimos años Por la parte de enfrente vemos una ventanilla Lo suficientemente grande para poder ver a la figura Junto con todos los accesorios Por ambos lados del empaque vemos arte digital Y es una fotografía a colores de Scoobuster Por la parte del reverso del empaque vemos la misma fotografía digital de Scoobuster El Cyborg Scoobuster es un enemigo de los X-Men Y miembro de la banda de los villanos llamada los Reavers Y bueno para la saga sin nada más que hablar del empaque Empezamos con el unboxing Aquí está Scoobuster ya fuera del empaque Junto con todos los accesorios Viene con el brazo derecho para armar a Caliban Pero pues no entrarían en detalles ahorita Porque todavía no lo tengo completo Siempre me ha gustado la idea de que Hasbro y Marvel Legends Echen cabezas extra en alguna de las figuras Porque es como si compraras dos por el precio de una Y pues esta la verdad es que si está bastante bien detallada No conozco muy bien a este personaje Pero pues por lo poquito que estoy viendo hasta ahorita Si me está gustando mucho No estoy muy seguro para que sea este casco De primero pensé que era un casco espacial Pero ya cuando lo vi Pues pensé sabes que no puede ser espacial Porque tiene expuesta la cara Y después pensé que podría ser un traje para sumergirse en el agua Pero tampoco creo que sea el caso Porque se le metería el agua por aquí por la parte de abajo Pero esto parece un micrófono Pero también parece algo que le estaría pasando oxígeno Pero ese no creo que sea el caso Y vemos que este casco también cuenta con unos audífonos Para poder escuchar Y la verdad no sé para que sea este casco Porque me imagino que no es para cubrir las balas Porque si lo fuera pues mejor tendría todo de metal En vez de usar cristal aquí en la parte de arriba Pero pues no estoy muy seguro Me gusta el color de pintura que utilizaron aquí en este casco Aquí lo pueden ver que si está bien detallado Tiene unos ciertos tornillos en esta parte Y aquí tiene un cableado que va desde la nuca Hasta la parte de arriba Aquí lo pueden ver Si está bastante bien detallada Ahí pueden ver el pelo También le pusieron un poquito de detalle Pero si se les pasó poquita pintura Pero pues no es demasiado Si se mira bien Ahí vemos los ojos de la figura Son color azules Creo que si son azules Y también tiene una cicatriz O una cortada Pero creo que es una cicatriz Aquí en la mejilla derecha Y pues se ve que está enojado Ahí está Lo pueden ver que está enojado Y ahorita pues apenas saqué la figura Y esta parte parece que se está cayendo No sé si se puede ver bien ahí Parece que se está cayendo Entonces tengan cuidado Cuando empiecen a jugar con esta figura O a moverla para poner en diferentes poses Porque no sé si ya se me quebró O simplemente así es la figura Viene incluida una pistola Que creo que ya habíamos visto antes Nomás que ahorita no recuerdo bien Con qué figura la habíamos visto Pero pues trae un cargador incluido aquí Aquí lo pueden ver Corre hasta abajo Tiene una mira pues bastante Bastante grande Estas miras casi siempre las vemos Con los snipers No sé por qué se la pusieron A una pistola de mano Pero pues si se mira bien Aunque no tiene diferentes colores Simplemente es verde como camuflajeado Si me gustan los detalles Que le pusieron aquí Aquí vemos el gatillo Aquí lo vemos Aquí está el tornillo El martillo disculpen Ya pasando a la figura Vean nomás este rostro No sé si este muchacho Todavía está con el espíritu Del día de muertos Pero sí me gusta El color de pintura Que le decidieron poner Aquí podemos ver Que si su skull Bueno Su cráneo disculpen Trajera Una Quebrantura Como si estuviera quebrado su cráneo Me imagino que por eso se llama Skull Buster Tiene los ojos rojos Ahí le podemos ver Los dientes Creo que así son los dientes Bueno No estoy seguro Si son los dientes de él O son los dientes de su maquillaje Pero sí se mira bastante bien Aquí vemos las arrugas De su rostro En la parte de los ojos Las famosas patas de gallo Y también en la frente Vemos que también tiene Unas arrugas Ahí se la pueden ver En la parte de atrás No tiene nada de detalle Es simplemente negro Ahí vemos las orejas Si están bien Bien pintadas también El traje Que le decidieron poner La verdad es que Bueno Si está bien hecho La verdad estoy muy contento Le pusieron estas carrilleras aquí Si las pintaron bien Porque pues tiene café abajo Y ya en la punta de la bala Pues ya es color dorado Si se mira bien Pero si este lo pintaron negro Si lo pueden ver aquí Este cargador No sé por qué Esto no los pintaron negro O sea De frente si la pintaron Pero ya por la parte Reverso no Es verde también Y pues vemos que tiene Unas balas Parecen ser de escopeta Aquí las pueden ver Y trae dos tipos de hombreras Aquí parece ser un disco No sé si sea una Una bomba Y pues aquí está Que trae cuatro picos No sé para qué Lo traiga así Pero si se mira bien Su vestimenta Aquí en esta parte Pueden ver que la figura O el personaje Tiene que traer un cuchillo Se supone que corre hasta arriba Aquí de su chaleco Y le pusieron un cierre Color gris Como metálico Y también le pusieron Un cinturón Pero está desabrochada La chaqueta El chaleco Y ya por la parte Adentro La camisa que le pusieron Si está también Bastante bien detallada Tengan cuidado Cuando lo forcen también Porque no sé si Se empiecen a hacer Grietas en el plástico Pero bueno Si está bien detallado Ahí podemos ver Ciertas Arrugas en el torso También en el estómago Y eso de aquí Este Parece ser un Orificio No estoy seguro Pero creo que Utilizaron el molde De ¿Cómo se llama Este personaje? Que ya lo había tenido también No estoy muy seguro Pero creo que se llama Deathlock Este personaje De hecho Hasta la pistola Que incluyeron Con Skullbuster Es la misma pistola Que le pusieron Deathlock Creo que se llama así No estoy muy seguro Pero creo que Si se llama así Y ahorita Me estoy dando cuenta Que no solamente El torso Utilizaron de esta figura Para esta otra De hecho Es todo el cuerpo Aquí los pueden ver Ya un poquito más de lejos Y si La verdad es que Si es el mismo Es idéntico No le cambiaron Creo que nada Trae las mismas botas Las mismas rodilleras El mismo Tipo De metal Aquí en el cuerpo De hecho Hasta este brazo También es el mismo El metálico En esta parte Y ya Como el de piel O el del humano Aquí en esta otra Lo único que cambia Pues es que Este trae la mochila Y trae esta pequeña Manguera Que corre del pecho Hacia la espalda Y pues Creo que es Y la cabeza Creo que es todo lo que cambia Y ya todo lo demás Pues es igualito Idéntico Y bueno pues ya dejando De comparar las dos figuras Sigamos con esta Porque pues es un review De esta figura Vemos que trae un brazo Metálico Y trae esta pequeña Armadura aquí En los brazos Si la pueden ver Simplemente le cubre Esta parte de aquí Y acá pues Si estaría expuesto Y el mismo del otro brazo Parece ser que Este brazo Pues también es metálico Solamente esta parte De aquí Es como De piel de humano Cuenta con unos shorts Y creo que las piernas Pues lo mismo que los brazos Son metálicos Tienen unas rodilleras Ahí podemos ver las botas Si están bien esculpidas Pero pues también Solamente utilizaron Un solo color En el molde Pero si le pusieron Bastante detalle Aquí en esta parte De enfrente En la espinillera O la espinilla Y ya por la parte de atrás Pues también tienen Un poquito de detalle Son solamente unas líneas Pero a lo que viene siendo El zapato No le pusieron Casi nada de detalle Solamente a la suela Pero no le pusieron Agujetas ni nada Pero pues si se vibran Bastante bien todavía La figura también Cuenta con un cinturón Pero tampoco cuenta Con ningún otro color No, saben que si Aquí en esta parte Del cinturón Lo que viene siendo La villa Cuenta con un pequeño gris Pero pues no es Tanto el detalle Y ya lo demás Todo es café Cuenta con Cinco pouches En la parte derecha Y en la parte izquierda Cuenta con tres pouches Es todo lo que tiene Ya por la parte de atrás No, no viene con ningún otro Pero aquí le puedes poner La pistola Aquí viene incluida Aquí la puedes poner Bueno, se supone Veamos Creo que si Si, ahí está Se puede poner en este lado A pesar de ser una figura Bastante grande Si cuenta con mucha articulación Si quieres que voltee Hacia arriba la figura Si es bastante Si quieres que voltee Hacia abajo ¿Saben que no? Hacia abajo no voltea nada Nomás hacia arriba Hacia los lados Es poco lo que va a ser Pero si puedes darle vuelta A los 360 grados Si quieres que suba los brazos Le va a estorbar Aquí las sombreras Y tampoco te va a dejar Hacer los 360 grados Pero pues para disparar Una pistola Si lo vas a poder hacer Fácilmente Aquí cuenta con El corte En los bíceps Y también cuenta Con doble articulación En el codo Aquí está Bastante bien En la mano En la parte de la muñeca Puedes darle vuelta A los 360 grados Si puedes hacerla hacia arriba Y puedes hacerla Hacia abajo Tengan cuidado Con estas figuras Que son un poquito Más grandes Porque como son Los mismos plásticos Que utilizan Para todas las figuras Pueden romperlo Entonces pues Si les recomiendo Que tengan cuidado En la parte del torso De la figura Si cuenta Con articulación Puedes hacerlo Que se agache bastante Y que se haga hacia atrás También Pero te va a empezar A estorbar aquí El chaleco En la cintura También cuenta con un corte Lo pueden ver Si quieres que abra las piernas Si es bastante Pero en esta Pues tengan cuidado No vayan a querer gastar Este plástico de aquí Entonces tengan cuidado Si quieres que de una patada Hacia enfrente También es bastante Lo que lo va a hacer Pero Hacia la parte de atrás Es casi nada Es como si fuera Nomás a dar un solo paso A la figura Eso es todo Cuenta con un corte Aquí en la pierna Ahí está Pueden ver que si Da vuelta Y también cuenta Con doble articulación Aquí en la rodilla Se puede pasar Hacia atrás Y aquí Arriba de la espinilla Y abajo de la rodilla También cuenta Con otro corte Entonces se puede darle vuelta Se hace hacia arriba Se hace hacia abajo Los talones Y por supuesto También cuenta Con esta articulación Aquí está Pero pues No sé para qué Se lo pusieron a esta figura Si la figura No viene con ninguna katana O no hace magia Esta es una de las figuras Más altas que he visto Hasta ahorita De Marvel Legends Mide casi las 7 pulgadas Aquí está comparado Con otra figura Que viene con este mismo wave Es júbilo Y vemos que si le gana Por bastante en la estatura Es casi una pulgada Y ya por último Aquí está comparado Con el buen Deadpool De Marvel Legends Vemos que casi Ninguna de las otras figuras Está más alto que él Y pues este Ya ven que sí Está yo creo que Un poquito más alto Gracias al casco Y bueno Y bueno por las otras noticias Quiero comentarles Nomás que ya casi Junto a Caliban Solamente me faltan Dos piezas Pero ya tengo las figuras Solamente tengo que darme El tiempo De hacer los unboxing Y reviews de las figuras Y bueno por las itas Y nada más que decirles De Skull Buster Ahí estuvo Ahí estuvo ¡Gracias!